Esta es la unidad educativa 6 de octubre, ubicada en la parte de atrás de la unidad de policía comunitaria de la Cristo Vive en Santo Domingo, que a las 21 horas recibió algunos disparos. Ante lo acontecido, varios padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a clases, mientras otros reclamaron la falta de policías en los exteriores de los centros educativos, sobre todo en lugares donde se han desarrollado atentados. Aquí no hay un policía, no hay patrulleros, no hay nada. Si ahorita vinieran, hicieran cualquier cosa, ¿qué pasaría? Después de 20 minutos, viniera la policía solamente a decir, aquí estamos, pero ahorita no hay nada. Estamos todos en peligro de muerte. Ante los últimos acontecimientos, el Ministerio de Educación emitió un comunicado indicando que las clases nocturnas se realizarán a distancia, mientras la jornada vespertina se desarrollará hasta las 16 horas 30. Los representantes de quienes estudian en la jornada matutina y vespertina acudieron a los establecimientos para solicitar a las autoridades que las clases se desarrollen desde la virtualidad. Anoche atacaron a la UPC, que es una institución de verdad, una policía, pero no más con nosotros, nuestros hijos. Nosotros queremos que, por favor, las clases se hagan virtualmente, hasta que el señor presidente, pues, tome otras medidas. No obstante, desde los centros educativos mencionaron que cuentan un plan de contingencia ante la situación que atraviesa la provincia, pero recalcaron que sí es necesario el resguardo policial en los establecimientos, más aún en los sectores donde se han desarrollado atentados como en la Cristo Vive. El día de hoy tenemos reuniones con los comités de grado para reorganizar esos planes de vigilancia y seguridad en toda la institución, por todos los entornos. Pero igualmente queremos el apoyo del resguardo policial. Tenemos en el sector la policía, pero a veces no viene a tiempo, cuando requerimos que estén aquí. Esperan que las autoridades de educación resuelvan otra medida ante los últimos acontecimientos por el bienestar de los estudiantes, pues consideran que no hay garantías para que acudan a clases, pese al estado de excepción.